El abrigo y el abrumado El abrigo de los cielos Se me diste en la cantina Un abrigo venido casi en la fe Con los sueños destrozados Ni dos lados en el medio Me da un loco aglomentado Como la inmigrata crece Se me sigue acompañado El abrigo de los amigos Me acompaña y le dice Ya se está perdido Nada de verdad es lo que ando Nada de verdad es lo que ando No hay un recorrido de la puerta No hay un mar sin corazón Una noche como la otra En el salado de vino No hay un recorrido de la puerta 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 Y es un bien de su voz, más como voz Si me llamo a la roda, y es un gran roda Y es un gran roda, y es un gran roda La 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 la